No me dejan decidir. Buenas tardes de nuevo. Bueno, voy a hacer un decálogo para que sea más ordenado, para que ustedes puedan seguirme. Un decálogo. Diez síntomas, diez manifestaciones de una persona madura. En inglés sería Indicator of Maturity of the Personality. Indicador de madura de personalidad, haciendo un decálogo para que ustedes puedan seguirme. Bien, en primer lugar, ¿qué es la personalidad? Voy a decirles a ustedes unas definiciones. Esto, hay un libro mío que me decía la hermana Esther, que curiosamente ha sido el primer libro que ha leído mío, que se llama ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es un libro dedicado a la personalidad. El libro está en Planeta, no lo he visto aquí entre los libros que están míos. Es un libro muy didáctico. Yo creo que es bastante, es un libro bastante fácil de leer. Bien, ¿qué es la personalidad? Voy a hacerles a ustedes unas cuantas definiciones. La palabra personalidad alberga en su seno muchas definiciones. Voy a intentar darles tres o cuatro. Vámonos a las etimologías. La palabra personalidad viene del latín personare, que significa resonar a través de algo. Y en griego es prosopon, que significa cara. Esto se refiere a que en el mundo grecorromano la personalidad era la máscara que se ponían los actores en la antigua Grecia en las representaciones teatrales, a través de la cual salía resonando la voz del actor. En latín más moderno, del siglo XVI, uno, una, unum. Lo único, lo singular. Nosotros le preguntamos muchas veces a nuestros pacientes, ¿cómo es tu personalidad? Dinos lo que es más importante. Frecuentemente incluso gente ya de cierta edad, 30, 40 años, pues, no me conozco bien. También person del etrusco, que significa máscara, que significa el espolón o la proa de un navío. Y, bueno, pues ya tenemos un poco de la personalidad. Vamos a ver. Hay tres preguntas en una conferencia que daba yo hace seis meses en Buenos Aires, presentando mi último libro. Y mi conferencia se llamaba ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Que, en el fondo, es un poco lo que voy a hablar ahora, ¿no? ¿Quién soy yo? La primera pregunta. Yo soy alguien que reside en una personalidad. Entonces, mi forma de ser. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy es mi proyecto de vida? Luego me voy a referir como un indicador. Mi programa personal de vida. ¿Y con quién? ¿A quién he elegido yo para compartir mi vida? Entonces, las elecciones afectivas son claves, son decisivas. Pues bien, ya tenemos una primera aproximación a la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es aquel conjunto de pautas de conducta actuales y potenciales que se mueven entre la herencia, la herencia, la herencia, la herencia, la herencia, la herencia, la herencia hereditaria, viene en equipaje genético, se llama temperamento. El temperamento es la parte hereditaria de la personalidad. Decimos en el lenguaje coloquial, tiene el mismo temperamento que su padre. Nos referimos a eso. En segundo lugar, la parte adquirida, que se llama carácter, que es la familia, la educación, los estudios, la formación que uno ha recibido. Y la tercera dimensión de la personalidad es biográfica, que es la historia personal. Un niño no tiene historia, un niño de tres o cinco años no tiene historia. A medida que pasa el tiempo, de hecho un niño con cuatro o cinco años no tiene vida interior, tiene todo ese exterior, se tiene que tirar por un sitio, darse un golpe. El niño, una persona ya madura, tiene un interior donde recluirse, donde repasarse, donde mirar hacia adentro. Bien, también, otra definición de la personalidad sería, puede ser, la personalidad es un patrón de conducta, fuertemente arraigado, que no es fácil de modificar y que da lugar a un sello personal, a un estilo propio, que es físico, psicológico, social y cultural. Por ejemplo, físico, piensen ustedes, una de las primeras definiciones de la personalidad, la relación entre lo físico y lo psicológico la hace Cervantes. En el siglo XVII Cervantes hace en Don Quijote y Sancho, Don Quijote es alto, delgado, escuálido, leptosómico, longilíneo, sin panículo diposo abdominal, Don Quijote no vive con los pies en la tierra, Don Quijote lucha contra morinos de viento en la mancha española. Y Don Quijote, cuando va a enfermar, tiende a lo esquizofreniforme. Don Quijote vive loco y muere cuerdo. Llega a una venta, en el capítulo II, llega a una venta y le sirvieron unas mozas aldeanas, alguna de ellas era prostituta, y Don Quijote, que era el idealismo, le dice a estas mozas, nunca fuera caballero de damas tan bien servido, como fuera Don Quijote, cuando de su aldea vino, princesas cuidaban de él, doncellas del surrocino. Don Quijote idealiza. El segundo tipo, este sería leptosómico, el segundo tipo sería Sancho Panza, que es el pícnico. Todos tenemos un Sancho Panza dentro. Que son los pies en la tierra. Entonces, la mitad del refranero español es de Don Quijote. Le digo, es de Sancho Panza, es de Cervantes, claro. Sancho Panza es pícnico, bajito, gordo, redondo, con panículo adiposo abdominal, con grasa, y cuando va a enfermar psicológicamente, va hacia lo bipolar. De pronto está eufórico y de pronto está muy triste. Leptosómico, quijotesco, pícnico, Sancho Panza, y atlético. Tenía la tercera modalidad, que esta la incluye un médico alemán, que se llama Kressmer, a principios del siglo XX. Y el atlético es un tipo musculoso, hercúleo, de complexión recia, muscular, que tiene tendencia a explosiones de carácter, a perder el control de su persona. Y cuando va a enfermar, lo que le pasa, psicológicamente hablando, que se va hacia un cierto descontrol del comportamiento. Don Quijote, esquizofreniforme, Sancho Panza, bipolar, el atlético, una cierta pérdida del gobierno personal. Bien, la personalidad, donde más reside es en la cara. Todo el cuerpo depende de la cara. La cara es programática, anuncia la vida de la persona. Por eso decimos con frecuencia, dio la cara. La cara que puso. No se me olvida su cara. Nos enamoramos por la cara. Antonio Machado, uno de los grandes poetas españoles de la generación del 98, España en 1898 pierde Cuba y Filipinas. Y España está en un profundo hundimiento. Y hay una serie de poetas, entre los que está este Antonio Machado, que es un poeta excelente. Y Antonio Machado era un poco expresivo de palabra. A esto se le llama hoy alexitimia. No sé si alguien sabe lo que es la alexitimia. A ver quién sabe lo que es la alexitimia. La argentina, si en argentino lo saben todo. Alexitimia es una palabra cacofónicamente fea. Fea viene de A, del latín A, partícula negativa, lexos, lenguaje y timia, afectividad, que es aquella persona que le cuesta expresar sentimientos. No que no los tiene, sino que no los expresa, no sabe. Y Antonio Machado, cuando empezó a salir con la que sería su mujer, le escribió una gacetilla que decía Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Y tumore la carne, los trigos requemados y el suspirar de fuego de los maduros campos. La otra cayó rendida a sus pies. Entonces, la expresividad. Bien, pues todo el cuerpo depende de la cara. La cara es el espejo del alma. A la cara se van los paisajes del alma. Y uno se enamora por la cara. Lo que es unos ojos bonitos, la totalidad de la belleza de una cara. Muchas veces, la definición de la belleza de una cara es etérea, vaporosa, desdibujada, difusa, como si fuera a echar a volar. Y nosotros la apresamos. Y se acompaña luego del cuerpo. Piensen ustedes hoy en la cultura del cuerpo, pues la gente dice, pues fulanita tiene un cuerpazo. Es impresionante. Te dan la vuelta y te quedas parado. No le falta nada ni le sobra nada. Bien. Es muy importante adentrar en el decálogo las diez manifestaciones de una persona madura, que es que es difícil. Vamos a intentar apresar ese concepto, ¿no? Pues nosotros necesitamos todos modelos de identidad. Es una sociedad técnicamente perfecta, con unos avances tecnológicos increíbles. Y el gran escándalo de esta sociedad es la desorientación masiva. Masas de gente sin criterio. ¿Qué escándalo? Nunca el ser humano había sabido tanto de sí mismo y tanto de tantas cosas, ni tantos avances, y nunca había estado tan perdido. Piensen ustedes, la ideología de género es la guinda del pastel de este tema. Entonces, nosotros necesitamos modelos de identidad. ¿Qué es el modelo de identidad? El modelo de identidad es un referente que uno ve delante y que dice, cuando yo sea mayor, me gustaría parecerme a esa persona. Entonces, hoy en la sociedad tenemos, podría decir, tres estamentos de abajo arriba. El profesor, el maestro y el testigo. Tres. El profesor explica una disciplina, explica una asignatura. Matemáticas, historia, filosofía, medicina. Y se queda ahí. El maestro explica lecciones que no vienen en los libros. Hay algo en el maestro que le empuja al alumno a seguirla. No sabe bien definir lo que es. No sabría decirlo. El maestro explica unas lecciones que no vienen en los libros de texto. Y por encima está el testigo. El testigo es un ejemplo de vida. Es alguien al que uno puede imitar. Yo soy muy amigo de las biografías, ¿no? De biografías interesantes, sólidas, consistentes, ¿no? Hoy hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos. Piensen ustedes en el drama, en el divertimento de la revista del corazón. Me decía una paciente mía en Madrid, bastante light, doctor Rojas, me divierte mucho, como pasatiempo, ver la vida de los famosos rota. Me interesa mucho. Una cosa es fama y otra es prestigio. la fama es gente que sale mucho, que aparece, que yo conozco mucha gente famosa que no tiene ningún prestigio. El prestigio es el seguimiento de una persona que tiene una categoría personal en su vida y que es ejemplar. Por eso, los testigos son vidas abiertas que si uno se cuela por ellas, dice, yo me gustaría ser como esta persona. Bien, vamos a entrar entonces ahora y habiendo esto que es la personalidad, las características que tiene, este trípode de herencia, ambiente y biografía, vamos a hacer ese decálogo, esas diez manifestaciones de una persona madura. En primer lugar, una persona es madura cuando se conoce bien a sí misma. En el templo de Apolo, en Grecia, en el frontispicio de la entrada había una institución que decía nos cise autum, que significa conocerte a ti mismo. Conocerse a ti mismo significa conocer las aptitudes y las limitaciones, las cosas para las que uno está dotado y aquellas cosas en las que uno no tiene facilidad. Piense en ustedes, por ejemplo, las fiestas en Madrid, en la universidad, de fin de curso, pues, generalmente, los alumnos nos reunimos con los profesores son los alumnos y hay una cena. Imagínense ustedes en una cena de esas en que hay 300 personas, un tímido no se le ocurre hablar en público porque conoce sus limitaciones. Entonces, esto es tan importante que frecuentemente, y eso lo vemos, mucha gente no se conoce a sí misma, no sabe cómo es. De hecho, nosotros prácticamente a todos nuestros pacientes le preguntamos en la primera entrevista ¿cómo eres tú? Y muchas veces la persona despacha el tema en cinco palabras o incluso por escrito, el darle una hoja de papel y pedirle una información, nosotros lo hacemos, esto le llamamos rastreo psicológico, ¿cómo eres tú? Traumas de tu vida, pequeño resumen biográfico, infancia, adolescencia, primera juventud, y luego ¿qué le quitarías a tu personalidad y qué le añadirías para que fuera más equilibrada? Ese es un ejercicio frente a unos papeles, aparte de otros test que le hace, pues muy importante, ¿qué le quitaría yo a mi forma de ser? Mucha gente no sabe. Bien, este sería el primer punto, el que no se conoce a sí mismo no sabe lo que quiere, y el que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Segundo, síntoma de madurez de la personalidad. Una persona madura es aquella que tiene un proyecto de vida. Y el proyecto de vida es un programa personal en donde residen cuatro grandes temas, que son los cuatro grandes asuntos de la vida. Aquí, en Colombia, en España, en medio mundo. Amor, trabajo, cultura y amistad. Cuatro temas. Los dos más importantes son los primeros, amor y trabajo, conjugan el bebo ser feliz. Y entonces, amar y trabajar, que son además amar el trabajo y trabajar el amor. Lo decía yo esta mañana, el amor es alquimia. El amor es... Los alquimistas en la Edad Media buscaban la piedra filosofal, la respuesta de las respuestas. El trabajo, nos pasamos la vida trabajando. Dice el eclesiástico, ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo bien hecho. Lo contrario, en Castilla, en Castilla la Vieja, se habla de, no sé si se utiliza aquí, en Colombia, dice hacer chapuza. Se dice aquí chapuza. Chapuza es un trabajo hecho sin profesionalidad, sin seriedad. No sé cuál es la palabra de aquí. Amor, trabajo, cultura. La cultura hoy es poco frecuente cuando se hace la gente de culta porque la gente está pegada a las redes sociales, pegada al móvil, pegada a la... a la... a Internet. Piensen ustedes que Internet, el 70% de Internet, es pornografía. El 70%. Es impresionante lo que ha ocurrido. ¿Quién es la cultura? Pues la cultura es libertad. La cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es la curiosidad por aprender. si tú quieres ir contra corriente tienes que ser culto, si no estás perdido, te arrolla la marea. Y la cultura es criterio, es formación, solidez. Y la cuarta pata de esta tetralogía del proyecto de vida es la amistad, que es uno de los platos fuertes de la vida. La amistad es donación y confidencia. Y la amistad se podría representar como una pirámide donde la mayoría de las amistades quedan en la banda media baja o en la banda media alta. Pocas amistades suben hacia arriba, son las amistades íntimas, incluso por falta de tiempo, pues... Y en la amistad de cierta intensidad, dejamos que el otro se cuele en el cuarto de máquinas de nuestra persona. Entra y ve lo que hay y viceversa. Asistes a la vida del otro. Nota a pie de página la relación con la amistad. No hablar nunca mal de nadie. ¿Qué paz produce eso? La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Tercero. Una persona madura es aquella que tiene un buen equilibrio entre corazón y cabeza. Serían los dos grandes componentes psicológicos. Corazón, la vida afectiva y cabeza, la vida intelectual. Entonces, una persona demasiado sensible, demasiado afectiva, pues, sufre, sufre por todo. Y una persona demasiado racional interpreta la vida casi como un teorema matemático. Entonces, por lo tanto, la madurez estaría en esta ecuación. Voy a ponerles un ejemplo al respecto. Son dos actitudes que se dan en la historia del pensamiento europeo, la actitud romántica y la actitud clásica. Pensemos en la descripción de un río. La corriente del río y el hombre romántico se mete dentro del agua y el botón del agua sube por las piernas. Y la descripción que hace del torrente acuoso es directa, inmediata. Él es parte del río. El hombre clásico es el que describe la corriente de un río desde fuera. Se aleja, se distancia y la descripción que hace es más fría, es más objetiva, es más desapasionada. En esta línea está la idea de Goleman de la inteligencia emocional. Dice Goleman, columnista inicialmente en el New York Times y luego que ha tenido mucha fortuna con el blindaje de este concepto, dice que la inteligencia emocional es la capacidad para mezclar a la vez los instrumentos de la razón y de la efectividad en una misma operación. Y esto es un arte. La vida es arte y oficio. La vida es la gran maestra. La vida enseña más que muchos libros. Cuarto. Una persona madura es aquella que tiene una temporalidad sana. Me explico. Hay dos tipos de tiempo. Está el tiempo del reloj. Ahora son las siete menos veinte y da lo mismo que uno sea alto, bajo, rubio, de derechas, de izquierdas. Y luego está el tiempo objetivo y luego está el tiempo subjetivo que es cómo pasa el tiempo dentro de nosotros cuando estamos por ejemplo en una película que nos gusta mucho o pensemos en los enamorados o cuando uno está disfrutando el tiempo vuela. No hay tiempo para nada. Time flies. En cambio cuando uno está aburrido el tiempo se ha parado. De hecho las enfermedades depresivas fueron descritas inicialmente en el siglo IV como las enfermedades de la paralización del tiempo. Y a esto se le llamaba entonces acedía. que era la acedía era una especie de tedium vite, de aburrimiento. Es una modalidad o es una parcela de la melancolía. Tiempo del reloj. Tiempo subjetivo. Pero el tiempo que interesa aquí en este cuarto punto es los tres éxtasis del tiempo pasado, presente y futuro. Una persona madura es aquella, esta sería la definición, que vive instalada en el presente sacándole el máximo partido posible. Carpe Diem decían los clásicos. Aprovecha el momento. Ha sido capaz de superar las heridas del pasado con todo lo que eso significa. Y vive sobre todo abierta hacia el futuro. Esta sería la ecuación. Vivo en el presente, he superado los insabores del pasado y a la vez he aprovechado toda la información que el pasado me trae. Esa información tiene un nombre, se llama la experiencia de la vida. La experiencia de la vida es un saber acumulado que viene de lo que nos ha pasado en la vida. Yo llevo de psiquiatra 40 años. Tengo una experiencia de médico muy larga. Son muchos años viendo gente con problemas psicológicos. Entonces, lógicamente, eso cuenta, está en el trasfondo de mi actuación como médico psiquiatra. Y sobre todo, estar abierto hacia el porvenir. La felicidad consiste en ilusión. Y entonces, siguiendo estos tres ejemplos, sería la felicidad consiste en la superación de los traumas del pasado. La felicidad consiste en saborear el presente. y parar el reloj que no hay quien lo pare. Y tener un programa de objetivos pensando en el futuro. El futuro es la promesa de que vendrán en nosotros los mejores tiempos posibles. quinto, una persona madura es aquella que ha sabido descubrir el sentido de la vida. El sentido de la vida es de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí, tener una hermenéutica de la existencia. y entonces la palabra sentido significa dirección, hacia dónde voy, significa contenido, no es que voy de aquí para allá, sino que llevo yo conmigo en este recorrido. Y finalmente, sentido significa coherencia, que haya el menor número de contradicciones posibles. No se puede ser de derechas y de izquierdas a la vez, no es posible. No se puede ser del Real Madrid y del Barcelona de fútbol, no es posible. Saber entender esta dinámica es fundamental. El sentido de la vida, miren ustedes, es muy interesante, hay muchas investigaciones al respecto. Los que saben del tema dicen que las parejas que más, o sea, tienen más solidez son aquellas en las cuales hay un componente espiritual en donde el sentido de la vida tiene un rodrigón sólido, compacto. Los católicos practicantes, judíos practicantes, mormones practicantes, etc. Y los que tienen un baño de oro, que no es casi nada, eso dura muy poco, por desgracia. Esto es lo que estamos diciendo ahora, es la realidad. Les voy a contar una anécdota y hago un paréntesis, una anécdota clínica. Estoy en mi consulta, mes de julio, final de julio, julio es el mes y a donde se aproximan las vacaciones en España. Viernes, todo el mundo pensando en el fin de semana, ella muy tarde me dice, una de las enfermeras, doctor Rojas, que llamo a una señora que tiene que hablar con usted hoy mismo, una cosa, parece que es urgente. Y dice que es amiga de su mujer. Entonces, digo, bueno, ¿de qué se trata? Dice una cosa muy tal, digo, dile que llame dentro de 10 minutos. Llamo a mi mujer, le digo, que llame a fulanita de tal que dice, en España hay una frase que dice, si tu mujer te dice que te tires por un tajo, pídele a Dios que sea bajo. Y entonces me dice, mi mujer, no tienes que verla, digo, pues que venga. Se trata de una chica de 30 años soltera, de Madrid, que se va a casar en septiembre y viene. Yo ya estaba agotado toda la semana, digo, viernes por la tarde, bueno, ¿qué ha pasado? ¿qué tal? Pues mira, te quería comentar que estoy muy preocupada porque me caso en septiembre y llevo saliendo con mi novio cinco años y yo no sé qué me ha pasado que me he desinflado. Y empieza a contarme, yo lo dejo hablar, una de las cosas más importantes de un psiquiatra es que la gente cuente lo que le pasa. A mí muchas veces me dicen algunos pacientes, doctor, por favor, hoy en la sesión quiero que le diga usted nada, nada es nada. Y me cuenta y me va diciendo mi suegra me adora, me quiere muchísimo y tal, pero de pronto salgo a cenar con él, miro el reloj, dos horas con él, Dios mío, y le digo, vamos a ver, ¿estás enamorada? Yo no lo sé, digo, no, si no lo sabes no estás enamorada. Me va contando y tal, digo, mira, tú no debes casarte con este hombre porque no estás enamorada, pero si tengo la boda preparada para, somos 600 invitados, le digo, haz lo que te salga de los ovarios, pero no te cases. Y ya la semana siguiente la vuelvo a ver y efectivamente me doy cuenta de que no estás enamorada, pero quizás que te has desenamorado. Menos mal que ha sido antes de casarte y entonces tú lo tienes con proviso. ¿Qué significa esto? Significa que el matrimonio, la vida conyugal es la opción fundamental. No hay una elección en la vida de una persona tan decisiva como esa. Es la decisión de las decisiones. Yo se lo expliqué a ella y se quedó muy tranquila. Me dijo, bueno, yo tengo 30 años, encontraré novio. Digo, sí, en Madrid hay una reserva de novios en el norte. No sé por dónde voy. ¿Quinto o sexto? Sexto. Dentro de la madurez de la personalidad hay una madurez que es la madurez afectiva. Que es una vertiente que sale de la madurez general y que se refiere solo a los sentimientos. y entonces es la capacidad para acertar en la elección afectiva. Cuando uno ve a una pareja en crisis, una pareja que se ha roto, ¿por qué te casaste con fulanita? Es que era espectacular. Era guapísima, pero no tenía cabeza. Claro, yo me quedé deslumbrado y cuando ya digo, pero bueno, esto. Entonces, la elección afectiva tiene dos notas, una de entrada y otra de salida. De entrada es, en el lenguaje anglosajón se dice hitting the mark, hitting the mark, dar en la diana, acertar. que la persona que he elegido para compartir la vida ha sido la mejor para mí de la que ha circulado a mi alrededor, la mejor. Uno no va a comprar corbatas y ve 27 corbatas, uno no va a comprar una mujer o va a seleccionar y le han presentado 27, sino que entre el círculo de amistades pues se fijó en aquella. Entonces, madurez afectiva es la capacidad para elegir la persona más adecuada y trabajar el amor elegido. Miren ustedes, la iglesia católica que es muy sabia en el rito judio-cristiano de una boda hace tres preguntas. Tres. ¿Quieres a fulanita de tal querer es un acto de la voluntad? ¿Estás dispuesto a estar dispuesto es un acto de la inteligencia? ¿Estás decidido a la decisión es un acto de la afectividad? Por lo tanto, la primera dimensión del amor es sentimental. Me gusta, me atrae, me interesa, la quiero, la necesito, lo que decía yo en otro momento esta mañana. La primera dimensión del amor es afectivo. En segundo lugar, el amor es un acto de la voluntad. ¿Qué significa esto? Significa que la voluntad que es una piedra clave en la arquitectura del edificio conyugal pule, corrige, quita, añade cosas para que la relación vaya mejor. Dice alguien, es que me he desenamorado de mi mujer, pero hasta desenamorarte habrá que, se podrá hacer algo. Mientras notas que te estás enfriando, vamos a trabajar, vamos a calentar eso, ¿no? El amor es un sentimiento, el amor es un acto de la voluntad, el amor es un acto inteligente. En el sentido de entrada, me conviene esta persona y al mismo tiempo el amor debe ser inteligente sin que pierda ese amor frescura y lozanía. Pone en la cabeza. Y en cuarto lugar, el amor tiene una dimensión espiritual, es decir, dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Tras un amoroso lance y no de esperanza falto, dice el principio del poema, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Esa es la espiritualidad que te elevas. Los amores sin voluntad, pues son amores muy pobres. Cuando no hay voluntad, cuando la voluntad brilla por su ausencia, ese es un amor inmaduro. cuando no funcionan los instrumentos de la razón de una forma correcta, es un amor descabezado, y cuando no funciona la espiritualidad, pues el amor se queda plano. claro, en una sociedad como la nuestra, que es que ha perdido referentes espirituales, pues las cosas no duran. Y luego de salida, que es trabajar el amor. Miren ustedes, yo podría estar hablando toda la tarde de este tema, todo. Nota pide página, tres consejos para una pareja con dificultades, tres. Una pareja que no tiene ciertas dificultades o está viudo o está soltero. Primero, luchar por no sacar la lista de agravios del pasado. La lista de reproches es mortal. La memoria es femenina. La mujer se acuerda de lo que pasó el día, la hora, cómo iba vestida. Segundo consejo para una pareja con dificultades, evitar discusiones innecesarias. La discusión se convierte en una batalla dialéctica y en plena batalla por ganarle la partida pues se le suelta un bombazo. Tu madre, la suegra y el edificio salta por los aires. Y en tercer lugar, tercera sugerencia para una pareja con dificultades. Aprender a perdonar. Mucha gente dice yo perdono pero no olvido. Eso no es nada. Perdonar y olvidar es perdonar dos veces. Y cuando perdonas el viaje de ida y vuelta te trae libre. Entonces, el perdón es un gran acto de amor. Te perdono y me perdonas. Y hay un esfuerzo que se hace a continuación que no es un botón automático que es el esfuerzo por olvidar las dificultades o los insabores o los atranques que en cualquier pareja se pueden dar. Octavo. siete o ocho. ¿Siete o ocho? Siete. Voy más deprisa yo que... Siete. Una persona es madura cuando tiene situada la sexualidad en tercero o cuarto plano de sus intereses personales salvo que se trate de un adolescente o de un joven o de una primera juventud. Claro, esto hoy es terrible lo que estoy diciendo. Piense en ustedes la pornografía, ¿no? Voy a contarles una anécdota clínica de hace unos meses. Estoy en Madrid en mi consulta y me llama por teléfono una señora que he visto a ella y a... y a un hermano suyo. Ella tuvo ansiedad. No sé cómo... Tener situada la sexualidad en segundo o tercer plano de los intereses personales salvo que se trate de un adolescente de un joven o de una primera juventud. Esto que estoy diciendo es... va a contracorriente pero como yo estoy acostumbrado a ver contracorriente de hace tantos años pues no me preocupa mucho, ¿no? La anécdota es la siguiente. Viene a la consulta un chico que había visto yo a su madre y la anécdota es interesante la anécdota clínica por lo que me llama la madre y me dice Enrique, mira va a ir a verte mi hijo tiene 22 años trabaja él se dedica a deporte de élite tiene muchas zonas libres y tal me ha dicho que tiene una que tiene un poco de ansiedad pero no me ha explicado bien lo que es es un chico fantástico es un chico estupendo y voy a ir con él cuando tú me descitas viene a la consulta me saluda la madre sale entra el chico y dice bueno, doctor lo primero quiero que sepa quiero que insistirle que usted tiene secreto profesional digo, está claro es que lo que yo le voy a contar usted no se lo puede decir a mi madre porque sería terrible qué te pasa hay tres preguntas que se llaman las tres preguntas hipocráticas que venimos de hipócrates pero siguen existiendo qué te pasa desde cuándo y a qué lo atribuyes qué te pasa pues doctor me pasa lo siguiente yo tengo adicción a la pornografía tengo 22 años viene a la consulta con pantalón de deporte es que vengo de practicar mi deporte y tengo muchas horas libres horas enteras viendo pornografía mis amigos están todos en la pornografía pero no tanto como yo usted no sé si sabe que la pornografía hoy me dice los chicos nuestros estamos me dice una de mi equipo hace poco doctor Rojas tú tienes un fallo que le preguntas a los pacientes adolescentes ¿ves pornografía? si no yo le pregunto me dice esta ayudante mía que es mujer ¿cuánta pornografía ves a la semana? y los adolescentes me dice lo normal y le pregunto yo bueno y lo normal que dice pues una hora por la noche la última hora cuando te vas a la cama te ves un poco de pornografía y me dice este chico este paciente doctor quíteme usted esto son horas viendo pornografía pornografía y onanismo forman un binomio y le muestra una pastilla haga usted lo que quiera pero por favor esto es terrible yo estoy asombrado yo como puedo estar todo el santo día pensando en la pornografía me considero como un animal porque mis amigos me dicen bueno pues un rato por la última hora pero yo esto cuatro horas viendo y además quiero más doctor quiero niños quiero digo no me expliques más entonces ¿qué significa esto? que que la sexualidad es una cosa buena es una cosa positiva pero hay que meterla dentro del programa del proyecto personal esa es la clave pero como estamos permanentemente invitados porque a nadie le amarga un dulce yo llego estoy en la universidad y de pronto viene una chica a consultarme que es un tipazo y tal y prefiero a una que tiene 50 años y que está redonda que me gustan las mujeres pero me gusta solo la mía entonces ¿qué es lo que ocurre? pues la invitación permanente a la sexualidad hace lo decía la profesora Cubi destruye matrimonio no destruye yo tengo muchos adictos a la pornografía de 50 años que veo en mi consulta este tiene 22 pero de 50 que son descubiertos por la mujer dos de la mañana y de pronto la mujer se ha levantado al baño y dice ¿pero qué hace? dice no que estaba aquí distraído viendo una cosa de fútbol a las dos de la mañana pornografía el 70% de internet es pornografía bien entonces ¿qué significa esto? pues que hay que cerrar los ojos las ventanas del alma cuidar los sentidos entonces ¿qué importante es esto? es un ejercicio ascético entonces si esto no ocurre pues la sexualidad ¿por qué la pornografía destruye un matrimonio? porque el hombre que ve pornografía ve escenas de alta intensidad y de y de una deformación muy grande que eso se lo pide a su mujer me decía hace poco una una paciente mía cuyo marido es médico me dice doctor Rojas te quiero consultar una cosa en la intimidad de del tetatet mi marido dice que a él le gusta que esté sentada desnuda y que y que me ata y y él dice que disfruta con eso ¿a ti qué te parece? digo dile a tu marido de mi parte que eso es muy negativo esto es muy nocivo porque es un trato vejatorio la relación sexual es un lenguaje íntimo y se puede hacer todo dentro de la normalidad pero eso no es que dice mi marido que tú eres muy clásico y dile a tu marido que él está fuera de la clasificación una anécdota que me pasó hace un par de años en México estaba llevando una conferencia solo sobre educación sexual eran jóvenes y menos jóvenes y me pregunta una persona de unos treinta y tantos años doctor Rojas ¿qué se puede hacer? ¿hasta dónde se puede llegar a la sexualidad? ¿hasta dónde? ¿dónde está la frontera? y digo pues mira ha llegado el día estaban todos muy pendientes de lo que iba a decir ha llegado el día en que te voy a decir ¿dónde está la raya? que se para todo el mundo callado digo ¿se puede hacer de todo en las relaciones sexuales con tu marido con tu mujer? todo aquello que puedas contárselo al día siguiente a tu abuela no vino octavo o no vino octavo octavo una persona madura es aquella que tiene capacidad para la convivencia ordinaria la convivencia es la capacidad para contactar con otra persona en el diálogo en el contacto interpersonal en la amistad en la cercanía ¿no? entonces pues una persona uno se da cuenta de esa que era cuando hay gente que no tiene capacidad para la palabra mágica para la convivencia en inglés es to give in to learn to give in es aprender a hacer entonces la convivencia es yo no conozco nada más difícil que la convivencia conyugal bueno sí aprender japonés a los 60 la convivencia es impresionante ¿no? es una pareja que de pronto discuten porque la hora de salida la de entrada dijiste no dijiste pusiste aquello en vez de estar ahí tal es terrible la guerra de los rogues la famosa película un matrimonio que se que van al talón de aquí le dice el otro ¿no? entonces la convivencia traduce mucho el equilibrio la armonía el sentido del humor el sentido del humor es propio de los inteligentes y el sentido del humor tiene una una cosa que le llamo yo perspectivismo que es visión larga de la jugada esto está en el pensamiento español del siglo XX en Ortega y Gasset en Julián Marías perspectivismo visión larga de la jugada ¿qué significa eso? hay derrotas que al cabo de un tiempo breve se convierten en victorias me gustan los perdedores que han tenido una derrota importante y vuelven a empezar la derrota enseña lo que el éxito oculta entonces la misma derrota que a uno lo hunde a otro lo hace mucho mejor porque todo está en la cabeza todo depende de la cabeza voy a contarles otra anécdota de de hace muy poco de hace unos días estando yo en Londres yo me quedo en Londres en el norte de la ciudad en el barrio de Hampstead y voy a dar clase en la universidad en autobús cojo un autobús estos autobuses rojos de Londres que tienen dos pisos y me encuentro con el conductor de autobús es un chico de color que que va entrecantando y silbando y me quedo asombrado hacen las dos misiones de conducir y cobrar y me pongo a hablar con él y el primer fallo le pregunto ¿where do you come from? ¿de dónde eres tú? y me dice en United Kingdom claro negro, negro, negro en Londres dice bueno, es que mi abuelo era de Jamaica y sigo hablando con él y le digo ¿está usted muy contento? dice sí, estoy muy contento porque lo tengo casi todo estoy en la compañía de autobuses de Londres me encanta mi trabajo vivo muy cerca de aquí hora y media el lovely day no llovía en Londres que no llovía es un éxito y y yo sigo avanzando con él y me pregunta ¿y usted a qué se dedica? digo, soy profesor de medicina ¿pero de qué? digo, de psiquiatría me pregunta ¿qué tal está en su opinión ¿qué tal está la salud mental de los ingleses? me pregunta y yo que estudio en un colegio bueno le digo me falta información por no decirle cómo están los ingleses a lo que voy la felicidad no depende de la realidad sino de la interpretación de la realidad que uno hace en este momento en Londres gente con tres móviles comprando en la bolsa de Nueva York activos financieros y el autobusero procedencia jamaicana iba cantando por la mañana de un lunes en el autobús nueve una persona madura es aquella que es lo más independiente posible de la gente lo más independiente posible de la gente en el mejor sentido de la palabra o al revés una persona inmadura mutatis mutandis una persona inmadura es aquella que es muy dependiente y entonces ¿cuáles serían? voy a decirles un brochazo de tres o cuatro cosas de una persona independiente una persona independiente muchas gracias una persona independiente primero le afecta poco el que dirán tiene muy poca consideración del que dirán si han comentado si han dicho hay gente que oye ¿sabes lo que me han comentado de ti? le trae un comentario negativo y se queda planchada directamente a la cama a llorar en segundo lugar tiene capacidad para interpretar o para captar los hechos de forma moderada no convertir un problema en un drama un problema que además ha contemplado alguien se ha dado cuenta ¿eh? entonces aprender a darle a las cosas la importancia que realmente tienen esto es madurez justeza de juicio muchas veces el problema es que nos pasan a todos es decir que drama que ha pasado tal cosa una bobada una cosa de que otra importancia otro punto de ser independiente no buscar la aprobación de los demás las personas que son independientes no se afectan porque hagan un comentario negativo digan es que esto que hiciste no aprueba aquella conducta uno es el que aprueba usted de su conducta uno o los más cercanos que le quieren en la cercanía pero si no y finalmente aceptar fallos de la conducta fallos reales de la conducta como parte del aprendizaje de la vida entonces una persona independiente tiene criterios sabe que tenerse gobierna su su vida la lleva y la trae de la mejor manera que puede y décimo una persona madura vive en la realidad vive con los pies en la tierra que significa estar en lo que estoy o sea imagínese ustedes pues un estudiante de medicina que está en quinto de carrera medicina son seis años en la unión europea y pronto dice pues yo quiero ser quiero ser dentista quiero ser estomatólogo y quiero ser reumatólogo pero a qué hora pero si si hoy la medicina cualquier especialidad no hay horas yo pienso en la psiquiatría la psiquiatría la gente dice pero qué barbaridad los psiquiatras que se han convertido en este momento los médicos más solicitados esta es la realidad una señora de 50 años que va de pronto con una falda muy corta con un escote generoso pero hombre por favor alguien que le diga que no está en la realidad entonces son muchos factores pero ser realista significa pues tener claras las ideas de lo que uno quiere hacer bueno voy a terminar porque no quiero alargarme demasiado en una conferencia como esta durante los primeros 15 minutos la gente piensa en sus cosas en los segundos 15 minutos la gente piensa en el conferenciante y en los 15 siguientes minutos la gente empieza a pensar en la familia del conferenciante entonces voy a terminar dándoles unas notas sobre la felicidad una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad es tener una personalidad madura una personalidad no perfecta que eso es una utopía es una personalidad bien trabajada donde uno se conoce a sí mismo uno reconoce sus fallos reconoce sus cosas buenas es un ingeniero de sí mismo de quita pon añade entonces se ha dicho muchas veces que la felicidad se encontró en un hombre que no tenía ni camisa la felicidad voy a darles dos definiciones antes de terminar la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido administración inteligente del deseo la felicidad consiste en tener ese programa en donde lo ha trabajado con artesanía el amor el trabajo la cultura y la amistad cuatro grandes pilares la vida afectiva y es nada la vida profesional el conocimiento y la relación con los demás o también diría una definición más ética la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que uno ha hecho el mayor bien posible y el menor mal consciente termino con un poeta español del siglo XV coplas a la muerte de su padre del maestro don Rodrigo de Jorge Manrique recuerde el alma dormida avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida cómo se viene la muerte tan callando muchas gracias no me dejan decidir yo quiero vivir de su padre Gracias.